Vienen bajando Fernando Escóndete que viene bajando y que va a agarrar A lo L, a lo L, a lo L Vienen bajando los santos señores A lo L, a lo L, a lo L Que se preparen, suenen los tambores A lo L, a lo L Vienen bajando los santos señores A lo L, a lo L Que se preparen, suenen los tambores A lo L, a lo L 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 Vienen bajando los santos señores A lo L, a lo L A lo L, a lo L Que se preparen, suenen los tambores A lo L, a lo L A lo L, a lo L We're not alone A lo L, a lo L A lo L, a lo L It's all out here A lo L, a lo L 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 A lo L A lo L Gracias.